1. Vivi, Florid A Song 2. Vivi es el único anime original de Wit Studio emitido en 2021 3. Vivi es el cuarto anime original de Wit Studio 4. Para el guion del anime se contó con los servicios de Tappéi Nagatsuki, autor de Riziro y el guionista Eiji Umehara 5. Para Occidente, Vivi fue licenciado por la extinta Funimation 6. Vivi fue de los últimos animes en recibir doblaje latino en Funimation antes de ser absorbido por Crunchyroll 7. Actualmente la licencia del anime para Occidente le pertenece a Crunchyroll 8. La voz de Vivi en japonés fue dada por la multifacética Atsumi Tanezaki Voz de Niki en Dr. Stone, Anya Fourier en Spy for Family y próximamente Lily en Nier Automata 9. La voz de Matsumoto en japonés fue dada por Jun Fukuyama Voz de Takafumi Takaoka en Isekai Oji-san, King en Nanatsu no Taisai y próximamente Yaoki Yamanashi en Opus Colors 10. En Latinoamérica, Vivi fue interpretada por Ana Lucía Ramos Voz de Jade Chan en la serie animada de Jackie Chan y Saki Chinose en Plunderer 11. En Latinoamérica, la voz de Matsumoto fue interpretada por Moises Iván Mora Voz de Rigby en Un Show Más y Brad Butowski en Kick Butowski 12. Siguiendo con el doblaje latino, Vivi fue de los muchos animes doblados en el estudio Milbox y este se hizo de forma presencial 13. Como todo anime original que se respeta, Vivi tuvo una adaptación al manga escrito por los ya mencionados Nagatsuki y Umehara pero con las ilustraciones de Morito Yamataka 14. No satisfechos con esto, Nagatsuki y Umehara también participaron en la elaboración de la novela ligera titulada Vivi Prototype con las ilustraciones de Laundrat 15. Tanto el opening como ending y gran parte de las canciones de inserto del anime se encuentran de manera legal en Youtube 16. Cabe acotar que el canal oficial de Aniplex subió algunos clips pertenecientes a los openings y canciones de inserto del anime 17. Witt Studio poco después de la emisión del anime subió un trailer piloto de Vivi mostrando momentos impactantes del anime con un notorio cambio en la animación 18. Habiendo dicho esto, Vivi destaca por su banda sonora como por la increíble animación, fotografía y fluidez de los movimientos que Witt Studio nos brindó en cada episodio 19. Las canciones de Vivi no fueron interpretadas por la sello Atsumi Tanezaki sino por la cantante Kairi Yagi lo mismo ocurre con el resto de canciones estas no fueron interpretadas por las sello de sus personajes 20. Tanto Nagatsuki como Umehara tuvieron una entrevista para el portal Nippon y ellos comentaron que no hay intenciones de retomar la historia para una segunda temporada a lo mucho para un CD drama, una ova o película que cuente eventos alternativos de la historia o algún punto de singularidad lo cual explica que tanto manga como novela no sean secuelas directas del anime 21. En esa misma entrevista confirmaron algo evidente que el final está abierto y queda a decisión del espectador creer si todo fue un sueño si Vivi recuperó sus recuerdos, etc. 22. En esa misma entrevista dejaron en claro que no revelarían nada sobre el final y que incluso ambos autores discrepan de sus suposiciones sobre el destino de Vivi y Matsumoto 23. Asimismo mencionaron que originalmente iban a ser 12 los episodios de la serie pero tuvieron que solicitar un episodio más para poder dar un cierre adecuado debido a que no podían agrupar algunas ideas en varios episodios 24. El episodio final de Vivi tuvo promocionales en la estación de Shibuya en Japón 25. Luego del final del anime, el canal oficial de Aniplex subió un episodio recopilatorio de la serie narrado por Matsumoto y el cual encontrarán en la descripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!